para que la selecta le pagara los platos rotos y de paso volver a los primeros puestos de la zona. Vamos a ver si lo lograron. Vamos a las acciones, la salida de ambos equipos. El técnico del Salvador, el mexicano Carlos de los Cobos, al minuto 25, Roberto Rodolfo Zelaya. Se presilaba desde pierna derecha, sacaba el reflazo. Pero muy bien el portero, Dagoberto Portillo. Se recostaba a su izquierda, salvaba su portería. Ahora vean este jugadón por parte de la escuadra del Salvador. Es de Dennis Alas, que en el borde del área metiese a Chilena. Dagoberto Portillo manoteaba la pelota, daba en el travesaño. Y se salvaba one more time la escuadra de Costa Rica. Pero muy bien la chilena de Dennis Alas, al 37 del segundo tiempo. Una triangulación muy bien de Dennis Martian con Miguel Montes. La intentaba Costa Rica, pero ahí en el área la salvaba el defensa José Dubón. Salvaba justo en la línea, se mantenía Roscas, 0 a 0 el Salvador y Costa Rica. Ya en tiempo de composición, en el minuto 45, Ismael Romero. Filtraba el balón para Rubi Corrales. Y de esta manera, el Salvador derrotaba a Costa Rica por la mínima diferencia de 1 a 0. Tercera derrota consecutiva de los chicos, que se hunden en la tabla del hexagonal final de la CONCACAF.